Nada más, no te pago. Buenos días, iniciamos con la junta de apertura de las propuestas de la licitación pública nacional ADQ-LPN-005-2021, correspondiente a la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión para el mantenimiento a viabilidades de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Buenos días y gracias por estar aquí. Vamos a dar lista de asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Orozco Juan Jalés. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Arquitecto David Alejandro Martínez Mahernández. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Está presente, pero le va a estar fallando su internet de rato. Está ahí, aquí lo estoy viendo. Ingeniero Francisco Vázquez Sárate. Presente. Como le requiriente. Y su servidor Fernando Crescente de Íñiguez. Paso las imágenes. Comentarles. Contamos con dos proveedores para participar en la apertura de sobres de esta licitación, que viene siendo la empresa Fatus Guadalajara, representada por el ciudadano Humberto Rojas. Bienvenido. Y la empresa organizadora Vázquez Guerra, representada por el ciudadano Rubén Becerra. Bienvenido. Y vamos a dar inicio conforme llegaron, que viene siendo Fatus Guadalajara. ¿Me entregarías sus sobres? ¿Trae su documentación fuera de los sobres? Sí, claro. Pero son los originales. Ah, permítanme la circunstancia de la derecha. ¿Alguna carta que trae fuera de los sobres? No trae nada. ¿Ya es todo? Esta. Ah, sí, perfecto. Y vamos a entrar. Traemos lo que viene siendo dos propuestas, técnica y económica, con la carácter o la pegada de las propuestas, tanto técnica como económica. Y vamos a dar apertura, lo que es la propuesta, que trae otras cartas de aquí, fuera de los sobres, que es carta dos, que es carta para participar en el acto de presentación, y la carta tres, que es la carácter de las propuestas técnicas, y la carta uno, carta de aceptación de las bases. Y vamos a abrir el sobre de las propuestas técnicas. Gracias. 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 Cuenta con la carta conceptiva y poder de representante legal. ¡Gracias! Tres copias de la credencial del lector Cuenta con el anexo 1 que es la propuesta técnica Currículo de la empresa Tres cartas de compromiso de entrega, que es la carta 4 Carta bajo protesta de simple edad, que son fabricantes Trae la carta de compromiso de precio fijo Cuenta con la carta garantía del producto y servicio ofertado, que es la carta 6 Trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 14 de septiembre de 2021 Trae la carta de proposiciones, que es el anexo 3 Y cuenta con la carta de acreditación, que es el anexo 4 También se incluyó la declaración de integridad en la opusión de proveedores, que es el anexo 5 ¡Gracias! 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 Vamos a ver lo que es la propuesta económica La propuesta económica con las dos partidas Tanto de concreto asfáltico Y tipo de emulsión, que son las dos partidas, es por la cantidad de 11.804.902.40 pesos Repito la cantidad, 11.804.902.40 pesos ¿Puedo decir algo o no? Sí, déjenme mal checo aquí, este es el precio válido con Pablo de Contado, es lo que quería decir Sí señor, y también que podemos entregar en nuestra planta de Valle de Valle Bueno, perfecto, se vive aquí ya contemplado, muchas gracias Muy bien, paso a la firma, y me haría el favor de firmar esta Don Jesús ¡Gracias! 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 ¿Me podría repetir la cantidad? Sí, claro que sí, la cantidad es de la empresa Asfalto Guadalajara y es por $11.804.902.40 $11.804.902.40 Gracias Y seguimos con el reclado de la Asfalto Guerra, Rubén Es la documentación en el sobre, este, en la que va por fuera de las reglas Pero la original va en los folders Vamos a hacer la carta 2 y la siguiente Ah, muy bien ¿Mi carta puede ser? Sí Me presenta dos sobres Lo que viene siendo con la carátula La propuesta económica pegada Que es propuesta económica y propuesta técnica Afuera de los sobres viene lo que viene siendo la carta poder O sea la credencial Y dentro de este sobres viene otra documentación Voy a darle apertura Gracias Viene que es la aceptación de las bases Que es la carta número 1 Y leer la carta número 2 Que viene siendo carta para participar en la presentación de propuestas Muchas gracias Y vamos a abrir la propuesta técnica Pero viene por aquí Después de acá hasta abrir Un poquito Pero viene una tibia especial ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario para el público? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario para el público? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? ¿Cuenta con la escritura del acta positiva en original y coche certificada de notario? también cuenta con el anexo 1 que es la propuesta técnica cuenta con el currículo cuenta con la carta compromiso de entrega que es la carta 4 trae la carta 5 que es carta compromiso de presupuesto trae la carta 6 carta garantía de productos y servicios ofertados cuenta con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo del día 23 de septiembre del 2021 trae carta de proposición que es el anexo 3 cuenta con carta de acreditación que es el anexo 4 y también trae la declaración de integridad y la conclusión de productos que serán estos cinco ya voy a entregar a sus originales vamos a abrir la propuesta económica la propuesta económica es por la cantidad de contando las dos partidas tanto de asfalto como la denunción por la cantidad de 11.601.948.80 pesos repito la cantidad de la propuesta económica de urbanizadores de la FEDERRA por la cantidad de 11.601.948.80 pesos tanto en letra como en número aquí nos haría el favor de firmar esta muchas gracias listo vamos a elaborar la febrita los pasamos nos esperan un minuto fuera muchísimas gracias vamos a dar lectura a la lectura de propuesta de la dictación pública nacional ADQ diagonal LPN diagonal 005 diagonal 2021 correspondiente a la extinción de mezclas fácticas y emulsión para mantenimiento de avialidades del parque plan de Morelos Calisco siendo las nueve horas con diez minutos del día 27 de septiembre del año 2021 en Avenida Matamoro número 814 local 7 Colón en centro de Patilán de Morelos Calisco con fundamento en el artículo 63 fracción primera de la ley de compras gubernamentales en ajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para los municipios de Patilán de Morelos Calisco dio inicio a la apertura de la propuesta de la orientación pública nacional ADQ diagonal LPN diagonal 005 diagonal 2021 correspondiente a la adquisición de mezcla asfáctica y emulsión para el mantenimiento de avialidades de Patilán de Morelos Calisco estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la ciudadana Norma del Carmen Orozco González regidora presidente del comité de adquisiciones el ciudadano Jorge López Osa en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores en representación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del Colegio de Presidencia de Ingenieros Civiles de Jalisco AC el arquitecto David Alejandro Martínez Hernández en representación del titular del órgano interno de control y el licenciado Hernán Placencia Íñiguez director de Produría Municipal así como los invitados de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora regidora el licenciado Atanacio Ramírez Torres en representación del encargado de siedra municipal y tesorero el ingeniero Francisco Vázquez Sartes director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas como área requiriente la bienvenida estuvo a cargo de la presidencia del comité de adquisición en la región de la norma del Carmen Aosco González quien consideró el uso de la voz al licenciado Hernán Placencia para la apertura de las propuestas de los dictantes siendo las siguientes Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.E.B. hizo una propuesta económica por la cantidad de 11.804.902.40 pesos y la empresa urbanizadora Vázquez de R.S.A.D.C.B. hizo una propuesta económica por 11.601.948.80 pesos Aprobado por los presentes se concluye la presente junta de apertura de propuestas siendo las 9 horas con 28 minutos del día 27 de septiembre de 2021 cumpliendo con lo estipulado en la caracterización de la dictación de la dictación pública ADQ y abonar LPN y abonar 005 y abonar 2021 informando a todos los presentes que el payo se realizará el próximo miércoles 29 de septiembre de la presente anualidad en punto de las 12 horas en la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros número 814 local 7 colonias centro y publicado en la página www.tv.gov.mx diagonal provería diagonal licitaciones se pone en consideración de ustedes el acta y esto se pasa para sus firmas nada más por comentar a Carmenita para que se haga con el trabajo encima mío yo conto ah es para si pido una que se perdió ah no perfecto si es para si no se lo hagan nada para para Gracias. 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 Gracias.